Son 57 años los que esta fecha cumple el popular barrio Miraflores en el nororiente de Barranca Bermeja. El propio párroco del sector es el primero en extender la invitación a toda la comunidad. El barrio ya cumple 57 años y es una ocasión, un momento para que nos reunamos en familia, para que veamos las cosas que están haciendo nuestros dirigentes políticos por el barrio y que nosotros seamos capaces de incentivar a las demás personas y además se le colabora también a muchas personas para que vengan a vender sus productos y todos ganamos. Lo propio ha hecho el comité organizador a través de su vocera. Es importante darle una identidad al barrio, identificarnos como pertenecientes a un barrio tan importante como el barrio Miraflores de la Comuna 5 y nos vimos en la tarea hace cuatro años los líderes sociales con la ayuda de un gran amigo de celebrarlo y para esto pues nos programamos, hacemos actividades y le brindamos a la gente un momento de alegría, de esparcimiento. Y es que son varias las agrupaciones musicales que alegrarán esta celebración, entre ellas el grupo Banana. Arrancamos con la presentación de unos chicos muy talentosos, obras de teatro, canto, baile, luego tenemos la presencia de un chico que es de aquí de la Comuna 5 del barrio Santa Ana que se llama Jason Mujuy, canta género urbano, luego tenemos Sheila y sus tamboras, también es de aquí de la Comuna 5 del barrio Primero de Mayo, tendremos también la presencia de Peluco, el Power, que canta reggaetón, tendremos también la presentación de Xavi Martínez y su orquesta tropical, espectacular, tenemos a José Santa María, tenemos la orquesta Bananas, ese es el cierre, la orquesta Bananas. De amarillo se han vestido en el barrio Miraflores para celebrar sus 57 años. Hola, ¿cómo estás? Te saluda el grupo Bananas. Hola Barranca Bermeja, nosotros somos Andy, Sammy, Tom y Javier, las voces del grupo Bananas. Espéranos este 28 de septiembre en la cancha del Polideportivo del barrio Miraflores.